¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, de inmediato les digo que hay una persona que está escapada de su trabajo una persona que está colada y se supone simplemente se supone que esta persona no esté aquí ahí se aquí se está ya volvió, volvió la arrepintió porque ya la cámara lo había tomado ahí se va una se va una se va una si se supone que usted no esté aquí es el momento se supone que si usted se supone que usted no esté aquí es el momento de abandonar como han hecho los compañeros el estudio en este momento pero porque ahora en la novela usted puede ser el protagonista y que bonito quedaría diciendo que está de vacaciones fuera de Puerto Rico y su jefe lo ve en vivo por Telemundo comencemos con la novela de esta noche que se titula El Aquaman de Pescaíto de Pescaíto de Pescaíto a Rey y dice así en el balneario de Luquillo se encontraba una mujer muy guapa llamada Viviana Viviana Marí ella estaba con su familia paseando en un día familiar estaba con su madre Carmen que cocina un arroz con pollo espectacular pero también estaba su papá Pedro y su hermana Rita y su hermanito Ernesto Viviana se va a caminar por la playa y se encuentra un cuerpo en la orilla cuando lo voltea es nada más y nada menos que Aquaman le dio un poco de trabajo virar el cuerpo tan pronto ve ese cuerpo lleno de músculo se enamora perdidamente de él pero Aquaman estaba herido Viviana no sabía qué hacer en eso aparece un pulpo gigante llamado Octopus que quiere atacar a Aquaman también se acercó un tiburón maligno llamado Dios que quería morder Él no quiere ser Dios podemos cambiar a Dios por el pulpo y el pulpo por Dios me dice producción que sí entonces aquí ahora tú eres el pulpo y Dios cambiamos no él es Aquaman y cambiamos al otro muchacho entonces sería Dios porque él no quiere hay que respetar a nuestro público bueno Dios quería morder a Viviana que tiene miedo de que ataquen a su familia pero quiere ayudar a Aquaman de momento sale el rey de los mares Poseidon que también quería atacar qué pasará eso y mucho sucede en la novela Aquaman de Pequeito a Rey ellos son los protagonistas de nuestra novela de hoy los que están fuera del estudio pueden volver a entrar para disfrutar el segmento conozcamos al jurado tenemos a la Inca saludo saludo don rey mico saludo don rey mico y saludo don rey mico hay tres don rey mico pero yo le estoy hablando al del medio oye porque hay tres le estoy hablando al del medio es que estoy viendo triple y este este me tiene tripeando usted me entendió verdad uno de los más queridos regalando juguetes a los niños tenemos a Good Bunny bienvenido un saludito a usted don rey mico un saludito aquí a mis compañeros y un saludito a todo mi público donde están mis conejitos tremendo que lindo ese mensaje que acaba de enviar ahora vamos a pasar con el querendón tengo a Fernando Adrede saludos don rey mico en este nuevo año quiero que sepa que para mí usted es mi acuamán cuando usted quiera nos metemos en el fondo del mar y le encuentro el pescadito bueno creo que le envío un abrazo como no se los puedo darmelo yo mismo para todo ese hermoso público les envío un abrazo como no se los puedo darmelo yo mismo y eso si les envío un besito que les caiga a todos muchas gracias bueno vamos con el primer participante de la noche adelante con el primer participante que ya está preparando se llama Luis Omar Coto adelante venga venga acá charral venga acá un momento usted la verdad comentó definitivamente en estas navidades bueno adelante sí parece un chango preñado el condenado adelante Luis que nos viene a intervenir límite 21 aguántalo ahí límite 21 aguántalo ahí me gusta como tiene el pelo y como vino preparado desde el segmento claro que sí combinado siempre combinado siempre vamos a comenzar sin perder tiempo adelante el escenario es tuyo adelante mira aguántalo ahí aclárame esto que le aguantes ahí mamá aclárame esto que yo te doy mi cariñito yo te doy mi corazón que yo te doy mi cariñito yo te doy mi corazón en cambio mira tu mujer lo que sube la presión en cambio mira tu mujer lo que sube la presión que le aguantes ahí aclárame esto baby aguántalo ahí aclárame esto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuánto aplauso! ¡Clasifica para la final! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que yo lo mandé mediante la clasificación, ya no es para ir a ver, ya no es para la final, pero vamos a escuchar lo que nos tiene que decir la Inca. Mira, Chun-Li, de verdad... ¿Quién usted dice? Chun-Li, Chun-Li, es como... Como de T-Fighter, una cosa de esas. Mira, de verdad que tú tienes como un trillizo así de voces muy feas, porque una suena bien y las otras dos suenan muy bien. Es como si estuviera triturándote la tripa, como si estuviera trincando la nalga. No digas eso, a mí me sonó muy bien. Ya yo la voy a ver, ¿eh? El Oliver, tritúrate palca, ¿por qué no? De verdad que Chun-Li no me gustó. Good Bunny, a mí me encantó la interpretación. Bueno, me gustó el estilo con el Street Fighter, parece Akuma. ¡Jaduken! Ya tú sabes, pero mira, yo te lo voy a decir sencillito, con la ayuda del coro de la nueva perdición. Y dice así. Te prohibiste a cantar aquí, frente a los jueces de aquí. Fuiste el mejor, fuiste el mejor. ¡Yeah, yeah, yeah! Bueno, no tan solo se me abrió la boca, se me cayeron hasta los dientes. ¡Doro! ¡Doro! En lo que vamos a... En lo que pasamos Fernando, aproveche y apriéntese los dientes. Fernando, adelante. ¡Cállate a mi conejito! Señor, el conejito está muerto la risa, pero... ¡Adelante! ¡Cállate a mi conejito! ¡Doro! 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 Este muchacho es tan grande que si Lin Manuel lo ve se lo lleva para Hamilton ahora mismo. ¿En serio? ¡Es increíble! Bueno, hasta los dientes le tumbó a Good Bunny. Mira, yo te lo voy a decir lentamente para que me entiendas. Para mí tú eres maravilloso. Te envío un abrazo como otro programa y me lo voy a dar yo mismo. Un besito, Boradón. Y tu apellido es Luis... Coto. Si te cojo, te escocoto. Bueno, por favor. Bueno. Vamos ahora a través de uno participante en lo que Good Bunny se aprieta los dientes y es Miguel Acevedo. Adelante, Miguel. Miguel. Debo ser muy joven para tener ese pelo tan blanco, Miguel. ¿A qué se dedica usted? Almacén. Usted trabaja en un almacén. ¿Y qué almacena? Cosas. Almacena cosas en un almacén. ¿Está almacenando todo el día, ocho horas? ¿Cuál es eso? Ocho horas. Ocho horas almacenando en un almacén cosas. Y la vida es una cosa que a veces uno entiende cómo es la cosa. Es la cosa. Cuando usted se baña se lava la cosa. Bueno, 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 me fui. Vamos a la inter... ¿A quién va a interpretar? A... Ozuna. Ozuna. Adelante. El público está listo para Ozuna. Por poco se le olvida que era Ozuna, pero Ozuna. Ahí va. ¿Quiere empezar de nuevo? Sí. Sí, por favor. Por favor. Concentrarnos. Ahí va. No va a ser tan fácil Aunque tú aquí ves como quiera atrás de ti Voy atrás de ti Es todo lo que quiero para mí Y tú tanita por ahí Y vete detrás de ti Vamos a ver lo que tiene que decir la Inca, querido amigo. Creo que esto yo lo veo casi en parte. Mira, mira, tú déjame decirte algo a ti mismo Tú que estás ahí ¿Qué es ahí? A ese que... Estamos acá, Inca Ay, yo me quedo como mucha gente Hay muchos curillos aquí Mira, déjame decirte algo De verdad que no me gusta para nada de verdad Y yo te recomiendo mi té que marca Chabate Té Chabate Porque de verdad no me gusta y me trituraste hasta los oídos No me gusta para nada Qué feo Horrible, espantoso Bótelo No me gusta No me gusta Bueno, ¿cómo venís? Adelante Bueno, yo en verdad esa voz hay una sola manera de decirte cómo está Díselo Ay, amigo otra vez No, por favor Díselo 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 Tu voz es fea Fea Esa voz es fea 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 Perdona que lo diga Me diste dolor de barriga De la bala De la bala De la bala El primero me abrió la boca se me caen los dientes Y tu voz está tan podrida que me la me tiene así Me acabo de dar cuenta que el problema es cuando El problema es cuando utiliza la letra B Ahí es que se le caen Adelante Mira Mira los remixos de verdad Yo no sé cómo este muchacho la gente que sabe de música no le ha dado ya un billboard un billboard o le ha dado un Grammy porque de verdad te lo mereces de verdad te lo voy a decir lentamente porque para mí tú eres fabuloso te envío un abrazo como no te lo puedo dar me lo voy a dar yo mismo un besito volador y déjame decirte que cuando Don Remisco te esté lavando la cosa yo te lavo la cosita vamos vamos inmediatamente para los aplausos está muy difícil esto hoy muy difícil aplausos para Miguel Miguel está ganando hasta ahora pero esto termina aquí aplausos para Luis ganó ganó Luis y se lo ganó y dice ahí ganó ganó qué bueno que ganó con Luis y su amigo el Joaquín ganó adelante Puerto Rico lo ganó el Joaquín no? el Joaquín 18 20 20 20